Yo sé que nunca pude dejar de creerte una vez Y es cuando no puedas hablarte Yo seré lo que quieres hacerme No sé si pueda decir así El tiempo no sabrá decir Y es cuando no te tengo cerca A mí te acuerdo sin ti Y solo lo quiero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!